Es un castigo, es un castigo, es un castigo A que alante de mí, Dios te lo siente Ayúdame al vito, oye mis cuatro Y si no puede ser, por ti no me pido Y si no puede ser, por ti no me pido Dios mío, tú sabes que, entre sus brazos no se me pido Y sabes que dije, en el puerto vas a ser Por esta pura, Señor, que te olvidé Y si no puede ser, Dios mío, tú sabes que, entre sus brazos no se me pido Muchas gracias